Ahorita se vea, se vea, se vea Como el aire de ver a mi mar Tengo que sonar, si me amante quiero Pero con los ojos de esa mirada El deseo de vivir sin miedo Vamos caminando junto a tu y yo Tengo que sonar, si me amante quiero Pero con los ojos de esa mirada Tengo que sonar, si me amante quiero Pero con los ojos de esa mirada Tengo que sonar, si me amante quiero 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 El cielo deja respirar la locura de amar La locura de vivir en un mundo que irá sin parar El cielo deja respirar la locura de amar 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 La locura de amar